... Esto se llama El juego de la petanca Un juego francés El objetivo es lanzar la bola E intentar darle a esa Bueno, no a esa Pero muy cerca de la que está ahí Que se ve negra Aquí estoy en París Y esto es una asociación de petanquistas De bolistas le llaman Ay, casi Un juego internacional Y hay competencia Esto es un completo Un cuadro completo Un área dedicada A los petanquistas A la gente que quiere venir A pasar el fin de semana Especialmente ahorita que Que es el otoño Que está todo verde Antes de que se caiga Ahí está el club Y aquí están los petanquistas Tratando de ganar Bueno, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!